¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien ¡Banda! Vamos a reaccionar a la segunda canción de Jizo que mucha gente no sabía que había salido todavía, no ha salido oficialmente creo pero aquí tenemos la versión y traducida ya al español voy a reaccionar a ella, todos los ojos en mí así que vamos a ver qué tal está la rolita vamos a ver qué show, vamos a escucharla está en español, ok, vamos a ver qué onda no he escuchado absolutamente nada de la canción ok qué bendición el ritmo me gusta mucho ok muy romántica Jizo, eh uy, uy me gusta, me va a gustar mucho el drop ok 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 me gusta el drop es que la alerta es muy buena, eh me gusta ese, ese, ese cambio de ritmo me gusta mucho y la voz de Jizo queda perfecta, men es que Jizo tiene para mí la mejor vocal de todo Black Queen me gusta mucho este drop pero me gusta más el de Flowers pero este drop es como más para bailarlo no 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 será que el drop final es diferente me gusta mucho la que la si va a ser diferente creo me gusta mucho la letra es diferente, a ver a ver no, no, es igual ok pero es muy buena me gusta mucho tal vez el ritmo me gusta más Flower pero lo que es la letra me gusta más no, es que la letra la otra es muy buena también no, no, está muy buena hay que recalcar que el video lo estoy viendo con este canal o sea que no es el canal oficial pero es el canal que más suscriptores he visto que tiene y aparte pues está traducida al español y por eso con reacción en esta se me hace una canción muy buena eh, la verdad es que eh, la letra es muy buena eh, todos los ojos en Jizo obviamente y, pero me gustó más Flower si no soy sincero pero esto es que es buena, es buena, es buena la verdad es que me gustó mucho